No sé por qué has dicho que al visto en mis ojos que estaba llorando de celos por ti por más que me veas a veces lloroso No creas que siento el amor que perdí La prueba bien clara esta tarde has tenido Pasaste con otra por verme sufrir Y en vez de enojarme como tú has creído di vuelta la cara y me puse a reír Si yo no lo creas que es por tu cariño que ya lo he perdido No vale la pena derramar más lágrimas por un amor Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías Antes sí lloraba pero ya no lloro por tu corazón Pero sí me acuerdo de aquellos momentos en que me decías Que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón Pero no lo creas que soy tan tonta que has vencido mi alma Nunca te he querido para qué negarlo no quiero tu amor No quiero negarlo que estuve celosa Al ver que con otra te burlaste de mí Después que fue mío el calor de tu boca Y lo que en los labios mil besos me di Nunca había pensado llorar un cariño Nunca había sabido lo que era sufrir Porque te has marchado sin darme un beso De pena Dios mío me siento morir Si yo no lo creas que es por tu cariño que ya lo he perdido No vale la pena derramar más lágrimas por un amor Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías Antes si lloraba pero ya no lloro por tu corazón Pero sí me acuerdo de aquellos momentos en que me decías Que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón Pero no lo creas que soy tan tonta que has vencido mi alma Nunca te he querido para qué negarlo no quiero tu amor